¡Suscríbete! Vamos a hablar de las tendencias. ¿Qué se está usando en ropa de bebés? Porque son tan pequeñitos los que vamos a ver, ¿verdad? De uno a seis meses, más o menos. Bueno, así es. Los niños, bebés, todavía piden, pues, la ropa elegante, los vestidos, con materiales finos y ese tipo de cosas. Todavía no estamos tan informales con los bebitos en esas edades, ¿verdad? Así es. Ya, vamos viendo ya los modelos, ¿qué les parece? Y nos vas diciendo por qué trabajas en ciertos materiales, imagino que por frescura, qué es lo que tú haces, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver. ¡Uy, esta muñeca! A ver. Esta bebé tiene un vestido de tejido en hilo de algodón, con una palita de piqué, y así está durmiendo. A ver, otro lado. Eso, eso, así, 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 mirarla para que le da la cara maravillosa. O sea, ya tiene un vestidito, ¿no? Abajo tienes bastante un, un, ¿qué es este? Un encaje. No, es un filo tejido a mano. Ah, qué bonito. Pero lo nuestro es, bueno, la mayoría he hecho a mano, como este vestido que es tan grande, lo único que tiene, eh, eh, la palita. La palita, Claudia, pero también tienes tejido aquí en las banditas, me estoy dando cuenta, y también aquí en el canesú, aquí arriba, ¿verdad? Pero, ¿qué es? La blusa es tejida y el filo de la palita también. ¿Para qué se usaría esto? ¿Es para un bautizo, para una cosa, para asistir a un bautizo, me refiero? ¿Para qué usarían este tipo de trajes? Para todo compromiso formal, para un bautizo, como tú dices, un cumpleaños, eh, algún compromiso familiar, con amigos. Y en esa edad todavía puedes darte el gusto de vestirlos así, más formalitos, ¿no? Porque ya más grandecitos tienen como más modernas las cosas. Sí, últimamente están, en esa edad ya se han revolucionado a los niños. Vamos a verlo así. ¡Ay, mira! A ver, cuéntanos de este de acá. Este bebé, este mene, tiene un faldón de bautizo, hecho íntegramente en un caje suizo, de color beige. Está un poquito patiado en este momento, pero... Pero todos estaban tranquilos antes de entrar a cámara, hermano, ahora ya no les gustó la cámara, no sé qué les pasó. Eso es para bautizarse él, o sea, es el traje para bautizarse él. Así es, es un traje de bautizo, hecho con el filo de encaje totalmente suizo, tiene como una especie de delantal, no sé si quieren que... Si se puede apreciar, vamos a ver si la mamá puede... con su bebé. Y dime otra cosa, el color, veo que es perlado, ¿normalmente usas perla o usas blanco? Ambos tonos. Sí. Ambos tonos que son los de bautizo. ¿Hay algún otro tono que se está introduciendo para bautizo o no? ¿Un rosadito, un celestito o no? No, todo permanece blanco y beige. ¿Blanco y beige todavía? Sí. Te aseguro que con el tiempo también cambiarán eso, pero bueno, esperemos que se mantenga así. Acá tenemos una navideña. Este es un vestido de nuestra colección de navidad, que estamos lanzando yo para niños y niñas. Hoy trajimos un vestido de navidad para nenas, con vestido tejido totalmente en crochet, en hilo de algodón. Ya, o sea que no va a ser caluroso para la ampera. Para nada, hilo totalmente de algodón y hecho con materiales importados. Toda nuestra ropa es hecha con materiales muy finos e importados. ¿Y la tela de abajo? La tela de abajo es un algodoncito. Un algodoncito también. Te gusta mucho trabajar en algodones, veo, ¿no? Sí. Porque es fresco. Exacto, por la película. En el caso de los climas cálidos como el de nosotros, ¿no? Claro. Y ahora, cuando es un varoncito de navideño, ¿qué le haces? Porque aquí tienes un vestidito, y para un varón, ¿cómo trabajas? Para los varones se están usando los pantaloncitos bombachos, las lusitas. Cogiditos en el tobillo. Oberoles, elegantes, este tipo de cosas. Y los mismos colores, todos verdes, rojos. Verdes, rojos, blanco, también. También. Blanco con rojo, blanco con rojo y verde, imagina. Así es, y también sumaniente blanco, por lo que nos sirve para todo el año, ¿no? Claro. Blanco con rojo. Tiene que ver el bolsillito, de la mamá. Así es. Y del papá. Tenemos ahora otro bandido. Es una bandida, esta es una nena, esta es una nena. Esta es una nena. Mírala. Tiene un varón, compresionado por nosotros totalmente en crochet, en hilo, en tono de amarillos con blanco, en hilo de algodón. Tiene un detalle, la manga de arandeles, con otra puntada de cinta. Es totalmente fresco, se puede ver a la nena incluso feliz jugando ahí, no tiene nada de calor, nada, porque son materiales totalmente frescos, ¿no? En este caso, que es como más cortito, más desnudito, ¿para qué lo utilizaría la mamá? Para llevarlo al hondo, llevarla a dónde. Bueno, la ventaja de este tipo de ropita, que sirve tanto para el diario como para un cumpleaños, para muchas ocasiones, ¿no? Ya le pones unos zapatitos o le pones unas sandalias, dependiendo de la ocasión, si es más elegante. Exactamente, una buena vinchita, un buen zapatito y ya se va. Un cintillito, cuántas cosas lindas hay para las niñas, ¿no? Así es, también nosotros tenemos, ahora no he podido traer, pero tenemos todo para donde tenemos vinchitas, zapatitos, accesorios, de todo. También haces eso, también trabajas eso. Este es un varonzote. Míralo al de aquí, está muy bien conmigo, muy bien alimentado. A ver, ¿qué tiene el puesto? Este bebé tiene un conjunto tejido crochet en tonos azul y blanco. ¡Qué precioso! Azul y blanco, ese es un tono que trabaja mucho para los bebés, para los varones. Sí, son tonos, yo no me rijo específicamente al celeste y gozado típico de los bebés, sino que estoy innovando en más tonos, ¿no? ¡Mira eso! ¿Ya? Y adentro tiene una blusita, una camisita, perdón, porque es varón. Una camisita que le da la elegancia para un compromiso, para un cumpleaños, algo que tenga ese nele. Está divino, si no me equivoco, este es el nieto de mi amiga Gisela. Porque estoy reconociendo los rasgos familiares allí. Hermoso, divino. Bueno, en varoncitos también se usan las cositas largas, ¿verdad? Pueden ser shortcitos o pueden ser pantaloncitos largos. Exacto, pantaloncitos cortos, tipo pescador o largos. Pescadores también. Claro. También, oso por todo. Estamos usando mucho lo que es pescadores. Más abajo de la rodilla, ¿no? Así es. Ya, acá tenemos a este modelo espectacular, con un traje. A ver, ¿cómo es ese traje? Esta nena tiene un ameluco tejido en hilo crochet y naranón, en tonos beige y rosado. Es un rosado bien tenue realmente, ¿no? Es suavecito. Es muy dulce el tono del traje, ¿no? Sí, tiene una solapita así mismo tejida en crochet, una solapita en el cuello. Ajá. Y es muy cómodo, muy cómodo para usarlo. Y tienes a mano siempre la abertura para sacar y poner pañales, ¿verdad? Así es. Todavía trabajas con todo eso allí, ¿no? Así es. Tenemos que ser prácticos para las mamás. Sí. Porque si no es el problema de tener que sacarle todo el traje. Mira, todavía me acuerdo de eso, ¿ah? ¿Ok? Sí, la nena se me ríe, pero es verdad. Ya estoy lista para abuela. Pronto, pronto. Espero que no tan pronto. Ahora, uy, esta de acá es otra belleza. Todo me gusta, me voy a llevar a la casa alguna. A ver, veamos esta en celeste. Este, qué linda. Esta nena tiene un abeluco celeste que le va en todo con sus ojos, con unas florcitas tan así mismo tejidas en hilo crochet, en tonos rosa con blanco. También, así mismo, te van a llevar a la casa. Sí, te van a llevar a la casa, ¿no? Sí, te van a llevar a la casa conmigo, pero tú continúas diciendo, ¿no? Sí. Vale, luego. Y también los zapatitos, mira qué lindos le haces, luego, con el detalle rosado del trajecito, ¿no? Así es. De las piernitas tiene también unos lacitos. Y mira el lacito que tiene ahí en la cabeza también, qué chiquitito, hermosa. Ella sabe que estoy hablando de ella. Qué linda de ti es. Como podemos ver, el celeste no solo es el tradicional para niños, sino que en niña queda muy lindo también. Muy bonito. La verdad, Clara, te quiero agradecer porque has traído una muestra hermosa de tu colección y, pues, por supuesto, las amigas te pueden visitar para adquirir todas tus creaciones y, además de eso, también has traído unos modelos espectaculares. Muchas gracias por venir acá. Estamos por abrir en este mes, en San Buendón Plaza, al lado de la clínica que hay hoy. En la vida de San Buendón. Así que los invito a todos. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues ahí mamitas, abuelitas, a estar chochando con esos niños bellos y a comprar estos modelos maravillosos de Claudia. Mónica, qué divino, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.